La presea codiciada por todos los gladiadores nacionales y extranjeros que militan dentro de la lucha libre en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Viene ahora el retador dispuesto a cosechar en esta final de la leyenda de plata el trofeo que ostenta en estos momentos David Richard en sus manos y muestra a los medios de comunicación. El comisionado en turno. Lucharán a una caída sin límite de tiempo. En esta gran final de la leyenda de plata, en una esquina, el retador Black Warrior. En la esquina opuesta, el defensor de la presea leyenda de plata, Negro Casas. Referí en turno, el internacional Baby Richard. Dense la mano, que ganes mejor. Amables amigos, hace unos días en la capital de la República Mexicana aparecía Tiger en una confrontación que parecía eterna. El Black Warrior lo tenía ahí, señoras y señores, con ese paquete. Vean nada más, ¿se rendía o no se rendía? Finalmente lo hacía, Miguel. Así es, efectivamente, ahí estaba llegando a la final este hombre, Black Warrior, el hombre de la comarca lagunera. Señoras y señores, final del trofeo, la leyenda de plata, finalmente el negro 4, 40 casas, que puede ser frío como el agua del río, o caliente como el agua de la fuente. Enfrentándose este Black Warrior, quien por derecho propio está pisando este rumbo de batalla de 6 por 6. Juventud contra experiencia, doctor Alfonso Morales, de San Pedro S.P.I. Pues vámonos rápidamente, amables amigos, aquí estamos arrancando. Esta que es la defensa más peligrosa que tiene Super Negro, 4, 40. Frente a uno de los neorudos sensacionales, Warrior. Warrior tiene calidad a montón. Llegando a este compromiso, Black Warrior, en el mejor momento de su carrera. Aquí está precisamente el hombre de la comarca lagunera, frente al experimentado Pepe Negro Casas. Tratando de defender ese trofeo de la leyenda de plata. Aquí está, este hombre, miembro de una gran dinastía lechística. Candado a la cabeza. Una lucha que seguramente será así, dentro del terreno de la técnica. Como auténticos caballeros. Cambia al programa, intercambian iguales con la palma de la mano. Ahí están frente a frente, como gallitos de talla de la barba. Esta es la imagen de Rubén y el técnico. Dos hombres que se conocen en la perfección, no obstante que uno tiene más de una recorrida. El millaje, el kilometraje del 4.40 es impresionante. El candado a la cabeza se hace vencible. Mientras que el jovencito trata de utilizar la velocidad. Vamos a ver la diferencia en cuanto a estrategias, en cuanto a tácticas. Y sobre todo, en cuanto a estilos. Mucho más aerodinámico este que es el Black Warrior castigando la cabeza. Y logrando varias tisuras, doctor Alfonso Morales. Y vean nada más en esta tona extraordinaria. Como Warrior le saca algunos centímetros. Tiene mayor tonelaje. Tiene una antropometría superior a super negro. 4.40 pero este posee. La experiencia de un largo, 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 largo gladiador. Así es, efectivamente. Se lo lleva la lona. Parece Pepe Negro Casa sorprendido de esta manera. Hacia afuera del cuadrilátero, amenaza a volar. La Warrior, aquí está. Espectacular tope suicida. Buscando con todo la victoria. Los grandes eventos luchísticos, claro. A través de Televisa Deportes. Sobre la tarifa de protección. Vámonos a la baja de la repetición de Alte. Entre segunda y tercera. De clase, la velocidad plena. Llegando con exactitud tronométrica. Black Warrior. Único conocedor de la cita en este escenario. Precisión y aceleración fueron los comunes denominadores en este lance de este rudísimo de cinco estrellas. Del 4.40 se acerca. Cuidado. Cuidado. Código Chácara. Y el negro 4.40. No puede aplicar finalmente ese candado para realizar el suplex. Uno, dos. Había toque de espaldas por parte de este 4.40. Vamos a ver el rudo. Llega a pleno. Castiga de esta manera. Vuelve el conteo del Baby Richard. Uno, dos. Solamente dos, doctor. Efectivamente lo que sí es una enorme verdad. Es que Warrior no se está viendo por debajo del nivel del negro. Las patadas secas sobre el rostro de Pepe Negro Casas. Aquí está la Warrior, el hombre de la comarca. En este crochazo sobre Pepe Negro Casas. Veremos qué es lo que ejecuta este hombre. La velocidad, la lucha aérea y espectacular. Una de sus armas principales. Ahí está precisamente el encapuchado ruda. Hay cuerdas ahí de por medio. Astutamente Pepe Negro Casas colocó el pie sobre la cuerda. Candado a la cabeza. Bonita combinación por parte del negro Casas buscando con toda la victoria. Una lucha a la que todavía no le da toda la velocidad de que es capaz ni Black Warrior ni el negro Casas. Hasta el momento la lucha así a ras de lona. Y desarrollando cada quien su propio estilo. 4'40 con este candado pretende minimizar la condición física de un Black Warrior cuya energía es indomable. Ahí muy cerca el referee, Baby Richard asomándose a la acción. Tratando de atisbar que se cumpla todo el reglamento. 4'40 trata de apretar. Y mientras tanto sigue reptando el rudo hacia la zona de las cuerdas, doctor. Efectivamente hermosísima toma. Lograda por el gran Jimmy a la orilla de la plataforma más exclusiva. De nuestra República Mexicana y un antebrazo. De este hombre que nos conozco en call con el Santito Dieron. Una de las sesiones más memorables. Hoy están haciendo una estrella y ese es Warrior Magadán. Así es doctor. Aquí está el 4'40 en esta toma de acercamiento que nos manda nuestro productor, director de cámaras y jefe de jefes. El señor Raúl Villarreal. Miguel, aquí señoras y señores, el lazo al cuello. Con qué fuerza lo lanza Miguel. Así es, Negro Casas no se puede confiar. Es un hombre muy peligroso. El encapuchado rudo, Black Warrior. Ahí lo tiene usted. Incorporándose va Negro, lo sorprenderá. Una desducadora. Lo tienen ya con las espaldas plenas. Dos segundos únicamente. Alcanza a incorporar. Se levanta también Black Warrior. Le mete en rodillazo. Uno más por parte de Pepe Negro Casas. Va al otro lado. Y ahí está Black Warrior. Lo vuelve a proyectar de frente. Y queda clavado en la luna. El Negro Casas, doctor. Efectivamente. Y esta es una enorme sorpresa. Qué forma de faltarle al Super Negro 440. Una desducadora aniquilante paralizante. Tres latidos, doctor. Corazón que se detiene. Y la emoción. La emoción vuelve a invadir este rombo de batalla de 6 por 6. La México Catedral enloquece. Ha ganado el rudísimo. Es la fiesta de un deporte de hombres hombres. Donde de verdad estos verdaderos gladiadores empiezan a generar todo. Ahí está la imagen, señoras y señores. Vámonos a la baja de la repetición. Vea usted de qué manera se clava el Negro Casas. Hay que recordar que se van hacia atrás. Le sucedió lo mismo a Pepe Negro Casas. Y está lastimado de las cervicales. Se resiente. Y bueno, pues ahí está. Vea usted. Prácticamente clavado sobre la luna. Momento peligrosísimo. Esto lo aprovecha Black Warrior. Lo sabía. Y por si fuera poco, todavía le aplica desducadora. Más que suficiente. Ahí se lo llevaba al toque de espaldas. Los tres segundos que marca el reglamento. Y tenemos nuevo titular de ese trofeo de la leyenda de plata. Que es este hombre. Ahí está cerca de él, Baby Richard. Felipe Hamley, comisionado en turno. Le hace entrega del trofeo de la leyenda de plata. Levantando la mano en todo lo alto. Vaya que si se lo merece. Y esa es la imagen de la derrota con un negro 440 que fue un rival de lujo. Ha ganado Black Warrior. Y por lo tanto, la victoria vale todavía más para este jovencito. Ahí acercándose a nuestro compañero de transmisión, el doctor Alfonso Morales. Enhorabuena, enhorabuena, porque esta gran victoria no te viste muy por debajo del nivel del super negro 440. Creo que no. Ya tiene tiempo de conocerlo. Me preparé bien esta semana. Como me preparé con Black Tiger también. Conozco sus puntos débiles. Y ahorita fue en su cuello también. Él quiso aprovechar mi pierna y mi cuello, pero batalló. Y ahora agarré un punto muy importante. Que a lo mejor nos ha puesto a detallar eso. Es increíble. Hoy la gente abuchó al negro y esto no lo habíamos presenciado. Yo le agradezco a la gente que me apoya. Por eso, este trofeo es por ellos. Por el apoyo que me dieron. Por eso salí adelante. Muchas gracias a toda la afición. Y espero que así sigan apoyándome. Bueno, pues enhorabuena. Y queremos ver, queremos ver a este tipo de rudo como lo has hecho. Espléndido. Claro que sí. Yo siempre voy a trabajar con mis dos estilos. Que es rudo y técnico. Para que la gente me siga apoyando. Muy bien. Felicidades, señoras y señores. Leobardo Magadán. Gracias, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores. A nombre de nuestro director de cámaras. Vamos a ver esta repetición, Miguel. Claro que sí. Momento culminante de la batalla. Ver esto. Aquí está el momento preciso en el cual. Black Warrior proyecta de frente. A Pepe Negro Casas que se queda clavado en la lona. Momento difícil. Ahí culminaba su obra Black Warrior con esta deseducadora. Y posteriormente, claro, se lo llevaba al toque de espaldas. Los tres segundos. Y de esta manera conquistaba el trofeo de la leyenda de plata. No. No. No.